Música Iniciamos el programa número 216 de San Francisco y la Región. Hoy desarrollaremos los siguientes temas. Orugas en maíz. Tractor Agrale que distribuye Agro Villagra. Ensayos de enificación con rotoenfardadora Montecor. Alfalfas híbridas Forratec. Soja intacta Don Mario. Música El ingeniero Javier Martínez de Singenta analiza las alternativas a utilizar para controlar las orugas en maíz. Hoy estuvimos presentando a Viptera que es una nueva proteína para el control de orugas que atacan la parte aérea del cultivo de maíz. Es una proteína de amplio espectro. Tiene control total sobre diatraea, sobre oruga cogollera, sobre oruga de la espiga y también control sobre una de las especies de orugas de complejo de cortadoras. Bueno, sabemos que los ataques de orugas son impredecibles. Muchas veces no llegamos a tiempo con los controles normales o tradicionales. Por eso la importancia de contar con un evento que ya forme parte del material genético del maíz. Y este evento actúa apenas la oruga comienza a comer parte del tejido verde. Con lo cual tenemos una protección desde los primeros estadios del cultivo. Bueno, Viptera está presente en materiales de nuestro germoplasma, tanto templados como tropicales. En el caso de los materiales tropicales vienen dos versiones. Una versión que es solamente la proteína Viptera para el control de lepidópteros. Y otra versión que acompaña la tolerancia a herbicidas, que sería el Viptera 3. En el caso de los materiales templados lo tenemos en el NK900, un material de ciclo completo, de grano colorado duro, alto potencial de rendimiento. Y ese material viene en la versión Viptera 2, que es la combinación de la proteína Viptera más la proteína T-MAX. Con lo cual nosotros tenemos un reaseguro para minimizar la aparición de resistencia en las poblaciones de orugas. Y en el caso de Viptera 3, que lo que hace también es sumarle la tolerancia a herbicidas. Teniendo en cuenta lo que comenté antes, digamos, que las plagas hoy por hoy realmente en su incidencia están teniendo cada vez más efectos sobre los rendimientos. Y que la posibilidad de lograr controles efectivos se ha hecho muy errático. Tener este tipo de eventos como Viptera realmente es una herramienta que ustedes no deben dejar de tener en su lote. Y sobre todo teniendo en cuenta que plagas como la oruga de la espiga, que más allá del daño mecánico que nos causa, trae aparejado también la aparición de hongos. Y con ello el castigo que cada vez con más frecuencia está haciendo la industria o aquellos que comercializan granos, cuando nosotros vamos a vender nuestra mercadería con ese tipo de patologías. La firma Agro Villagra realizó la presentación de una nueva línea de tractores Agrale. Santiago Radrizani brinda información técnica de estos equipos. Bien, Agrale es una empresa que nace en Brasil hace muchos años. Siempre orientado hacia el productor agrícola, después en la parte de transporte. Y tuvo mucho que ver con la parte agrícola más que nada de tractores. Ellos allá por el año 88 hicieron un convenio con Deutz Argentina para comercializar tractores Deutz con motor MWM allá en Brasil. Y ellos enviaban para aquí los camiones Deutz Agrale, que es lo que todo el mundo conoce por aquí. Agrale en el año 2003 deja de trabajar con importadores para conformarse Agrale Argentina. Y en el año 2008 deciden hacer una inversión bastante importante para instalar una fábrica en Argentina, una fábrica automotriz. ¿En dónde? La fábrica está en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Los motores hoy día son MWM fabricados aquí en Jesús María, con lo cual tenemos un altísimo porcentaje de componente nacional. Estamos arriba del 66% de industria nacional. Agrale tiene un convencimiento muy profundo del mercado, más allá de los problemas coyunturales, de mercado, ventajas para uno, ventajas para el otro. Lo de Agrale concretamente es una apuesta a muy largo plazo. Ellos están muy confiados, todos estamos muy confiados del producto que se ofrece. Nosotros aquí en Argentina estamos fabricando, básicamente empezamos con tres potencias, un 110 HP, un 150 y un 180 HP. Con lo cual eso tenemos un abanico de un mercado bastante interesante, ya que entramos en toda la parte forrajera, en toda la parte de cosecha y obviamente en la parte de siembra fuertemente con el 180 y el 150. El motor es MWM, es el conocido 229, que tiene una muy amplia trayectoria aquí en Argentina. Con aplicaciones vehiculares, aplicaciones de tractores y demás. Y ese motor hoy en día lo está ensamblando MWM en su línea de montaje aquí en Jesús María, Córdoba. La transmisión es una transmisión Carraro, de 12 marchas para adelante, 4 en retroceso. Tiene una toma de fuerza electrohidráulica, que eso simplifica mucho las maniobras. Tiene una disposición hidráulica, digamos, que permite el uso de sembradoras neumáticas, sin necesidad de estar montando bombas adicionales ni cárdanes, con lo cual eso se alivia mucho la tarea a la hora de sembrar y se saca el riesgo de seguridad que implica los cárdanes en las sembradoras. Los equipos que estamos haciendo hoy en Argentina son todos doble tracción. Justamente también tenemos el eje delantero que aplicamos nosotros desde Carraro, Industria Nacional. Digamos, ¿qué garantías ofrecen ustedes por estos tractores? La garantía que ofrecemos nosotros es desde fábrica directamente, el respaldo es un año sin límite de horas. O sea, si un productor hace 200 horas, son 200 horas, y si hacen 3.000 horas en un año, son 3.000 horas de garantía. Pero siempre es un año, digamos, ¿no? También entran con la línea de créditos nacionales, ¿no es cierto? Sí, sí, ese es uno de los argumentos fundamentales, lo que nos permitió dar buenos pasos en el comienzo. Con el alto componente tenemos otra integración nacional. Entramos ya en los primeros tractores, ya estábamos comercializándolos a través del Banco Nación. Bueno, a través de ese famoso crédito con una tasa muy conveniente para el productor. Y también hoy en día los bancos privados están tratando de ajustar unos intereses razonables, digamos. ¿Y con los representantes aquí Morteros y San Francisco Villagra? Sí, con ellos empezamos la relación hace un tiempo atrás, empezamos a conocernos. Desde Agrale buscamos personas sólidas en el mercado, y con una alta receptividad de sus clientes. Villagra es una empresa que, bueno, que tiene muchos clientes fuertes que apuestan y confían mucho en ellos. Y para nosotros sigue siendo la palabra y la confianza del mercado uno de los valores principales. Agro Villagra presenta Sembradoras Bertini, un modelo para cada necesidad. Puesta en marcha sin cargo en cualquier campo. Consulte en Agro Villagra, Morteros y San Francisco. Oltec invita a la Ronda Latinoamericana 2014, el lunes 31 de marzo, en el Sheraton Hotel Pilar. La propuesta es darle un vistazo al futuro. Esos Servicentro Brickman de Carioni, reparto de gasoil al agro. Fábrica de estructuras metálicas Zuligoy, servicio de grúas y carretón para transporte. Fontanini fabrica acoplados volcadores de 22, 30 y el nuevo de 40 metros cúbicos. Además, semivolcador silero. Fontanini es sinónimo de robustez. Picadoras de forrajes Goncelmash. Óptimo rendimiento y toda la potencia a su servicio. www.goncelmash.com.ar Por Plag, concesionario oficial en Porteña y zona de equipo Plag. Vulcano fabrica electrobombas y accesorios para diésel y agua en 12 y 220 volts. El ingeniero José Peiretti del Intamanfredi comenta detalles del ensayo de enificación de alta calidad que realizaron con equipos Montecor. Bueno, en este momento estamos en el predio de la firma Montecor, en la localidad de Monte Huey, provincia de Córdoba. Y estamos realizando una jornada centralizada en lo que es enificación de alta calidad. Pasando por todas las etapas, ¿no? Desde el corte, el rastrillado, hasta el enrollado y la utilización de esos rollos en un acoplado mixer. La verdad que muy contentos con la convocatoria y la respuesta, ¿no? Probamos todos los modelos de rodadoras ofrecidos por Montecor. Estos que tenemos aquí a mi espalda. Las probamos en su capacidad operativa, sus tiempos de trabajo, de atado, de enrollado, de despedida de los rollos. Medimos también su consumo y medimos las pérdidas de material de cada equipo en cada etapa del trabajo, ¿no? Si hablamos del modelo 8520 de Montecor, el producto totalmente nacional de la firma, desde ya es destacable su sistema de acarrea de material de muy bajo perfil. El cual es una característica que venimos recomendando de hace bastante desde el INTA. Tiene una excelente capacidad de trabajo y unos muy buenos tiempos operativos. Las pérdidas de material de este equipo, o que denunció ese equipo al momento de la evaluación en el INTA Manfredi, fueron las correctas al mismo nivel de las otras firmas disponibles en el país. José, y en cuanto al trabajo terminado, digamos así, de este equipo, ¿qué podés opinar al respecto? Bueno, no, mira, el equipo 8520 de Montecor dio un rollo, o los rollos que produjo durante la prueba realizada en el INTA Manfredi, en cuanto a la calidad de su fibra y al porcentaje de hojas de esos rollos, fue el correcto y adecuado. Un muy bajo contenido de ceniza, o sea que el acarreador no levantó material extraño al momento de levantar la hilera y enrollar la misma. El nivel de pérdidas fue de aproximadamente el 1,3% de la materia seca que estaba hilera aproximadamente durante el trabajo de estas máquinas, así que es un valor totalmente normal y totalmente aceptable en lo que es enrolladoras y levemente por debajo del promedio. Así que, en cuanto a tiempo de trabajo, denotó más o menos unos dos minutos en lo que es el proceso de atado y despedida del rollo, lo cual también es normal, así que se ubicó dentro del promedio y sin ningún problema. Una de las jornadas técnicas organizadas por Forratec se desarrolló en Calchín, Córdoba. En esa oportunidad, Darío Jenerich comentó el manejo de las alfalfas híbridas. Sí, el manejo de la alfalfa híbrida es siempre distinto a la sintética, en cuanto a que la alfalfa híbrida tiene características de que cuando llega a la floración, se estanca un poco en el avance en esa floración, pero sí sigue acumulando kilos, con lo cual nosotros tendríamos que cortarla, un poco más pasada sería, con respecto a una sintética, lo cual nos permite acumular kilos y no caer en calidad, porque la híbrida no pierde hoja. Acá hubo experiencias justamente que muchas veces se hacen el corte en el mismo día para todas las tradicionales y la híbrida, y se pierden kilos. Sí, en realidad cuando después comparás por ahí la sintética con la híbrida, cortadas al mismo periodo, a igual periodo, la híbrida termina siendo perjudicada en lo que es kilo, no así en la calidad, porque la calidad obviamente siempre es superior a la sintética, pero sí en lo que es kilo. Entonces lo que hay que hacer con la híbrida es dejarla pasar un poquito, como para que acumule más materia seca, lo cual nos permite a lo largo del año, posiblemente ahorrarnos un corte, teniendo la misma cantidad de kilos. Ustedes hacen ya mucho tiempo que están dando vuelta por esta zona de Calchín, la Francia, ¿qué ven justamente de los rindes que están dando las híbridas? Mirá, nosotros lo que es híbridas tenemos todavía poca experiencia en esta zona, porque los productores están muy acostumbrados a trabajar la variedad local, o cordobesa o de selección local, con lo cual ahora justamente hicimos esta charla como para empezar a trabajar más con ellos, justamente tenemos acá atrás a las espaldas un lote de híbrida implantado en 2009, lo cual este lote realmente es una vidriera, si querés, por el hecho de que por los años que hace que está establecido... ¿Desde cuándo? Desde 2009, es un lote que todavía va a durar un año mínimo, un año más, con muy buenas producciones y como nos decían ellos, con todos cortes para calidad de exportación. ¿Y qué tiene esta alfalfa que está de fondo acá? ¿Qué le hicieron ellos para que esté como esté? No, en realidad es un buen tratamiento, o seguir lo que nosotros le dijimos en 2009, la siembra mayor densidad de siembra, protección contra malezas, fertilización, cada año o cada dos años hacer una fertilización, es un cuidado intensivo del cultivo como realmente hay que hacerlo. En densidad hablamos de 18 a 20 kilos de semillas en siembras cruzadas. Si uno lo mira como costo solamente, no pensando en el beneficio, costo solamente puede ser que te encarezca un poco en los kilos de semillas, pero en realidad cuando mirás el beneficio o los kilos más de materia seca que estás sacando por hectárea, el costo no existe. En realidad, igualmente, en el costo total del cultivo, el precio de la semilla es el más bajo. ¿Qué diferencias tienen las plantas en sí de una alfalfa híbrida a una convencional? La alfalfa híbrida tiene tallos más finos, entre nudos más cortos, más cantidad de hoja hasta el suelo y mayor protección contra la enfermedad. Y, perdón, uniformidad también. La uniformidad es fundamental en este caso. Uno ve que todos los brotes del cultivo largan todos juntos, la cantidad de tallos por corona es mayor y al ser tallos más finos y más cantidad de hoja te produce más calidad. Darío, si hay gente que quiere contactarse con ustedes, ¿cómo lo puede hacer? A través de la página www.forratec.com.ar es la mejor forma y nos va a encontrar a Esteban, a la gente de desarrollo, a mí como agente técnico de la zona. Campaña alfalfas más pastura, genética con asesoramiento. Forratec, sabemos de forrajes. Más información en www.forratec.com.ar Nueva rotoenfardadora M8520 Montecor, rentabilidad a bajo costo, Montecor, calidad, seguridad, eficiencia. Maderera Fernández, fabrica comederos para vacas y terneros. Además, sistemas de medias sombras, construidos con maderas resistentes a la intemperie. Maderera Fernández, maderas para lo que quiera. Implecor, presenta equipos estiércoleros Pichón y mixers verticales Jailor, con un amplio stock de unidades y repuestos. Distribuye y garantiza Implecor, máquinas forrajeras. SanSolar, provee sistemas de extracción de agua equipadas con bombas sumergibles Grundfos, alimentadas con paneles solares. SanSolar, la energía del presente. Lorenzato Maquinarias, 48 años de trayectoria. Concesionario oficial Mainero, CELE, Pertec, servicio técnico y el mayor stock de repuestos originales. Lorenzato Maquinarias. WT, su marca fuerte en rastras, desencontradas de 20 a 96 discos. WT, fortaleza argentina en rastras. Cooperativa Las Dos Provincias, ofrece servicio de picado fino a todo el país. Cercano a Luxardo, provincia de Córdoba, el semillero Don Mario, junto a Mega Negocios Agropecuarios, realizaron ensayos de fechas de siembra y densidad de la nueva soja intacta en el campo de la familia Boscarol. Carlos Arigós brinda información de este tema. Bueno, esto ya es un clásico. Es un clásico en Luxardo de la familia Boscarol. Esto es una estación técnica que se llama Don Mario Mas. Don Mario Mas es manejo superior. Nosotros ya casi hace 8 años que estamos en este campo, todos los años, para esta época, hacemos una jornada a campo donde invitamos a todos los productores de la zona para mostrarles en vivo e indirecto las novedades. Don Mario se caracteriza por todos los años tener novedades. Y bueno, hoy tenemos para mostrarles muchas cosas. Evidentemente, fue un año donde, con tanta humedad, calor y todo, fue un año donde la presión de plagas fue mayor de la habitual. Sobre todo lo que es el complejo de orugas, de foliadoras. Y no solo de foliadoras, sino también que comen chaucha, la famosa bolillera. Y justo se da esa circunstancia donde, en general, casi todos los lotes han tenido entre 2 y 3 aplicaciones de insecticida contra estas plagas, en que se lanza un evento biotecnológico después de 17 años. Y nosotros lo estamos presentando en 9 variedades, de las cuales acá hay 4. Es el evento intacta RRI Pro, que combina en una sola planta dos eventos estaqueados. El famoso evento RR, pero mejorado. Antes lo que teníamos es RR, resistente a randa. Este es RR2, más el complejo BT para controlar las orugas. Eso todo viene con la semilla. A simple vista ya se ven los resultados de una soja intacta a una convencional, si se quiere, ¿no? Totalmente. Esto es lo interesante de mostrarlo acá. Esto está hecho con la tecnología del productor. Está hecho con tratamientos con la máquina, con tratamiento estadístico. Y bueno, esto es un complejo de alrededor de 400 ensayos, en donde las conclusiones a nivel país van a ser realmente concluyentes. Podemos saber en qué porcentaje aumenta el rendimiento, la inclusión de este nuevo evento biotecnológico. Usted ya dijo algo. ¿Aumenta los rendimientos? ¿Y el tema de aplicación de los distintos fitosanitarios? Básicamente, este evento ayuda a manifestar el potencial genético. En eso es donde don Mario trabaja mucho y aparte licencia este evento, que es un evento licenciado a Monsanto. La combinación de un buen genotipo en un excelente ambiente, más un control de malezas y de insectos buenos, eso da un conjunto, un aumento de rendimiento. Nosotros estamos estimando, ya en la tecnología se largó el año pasado en lo que es el NOA y el NEA, con rendimientos alrededor de un 10% superiores. Entonces, creemos que ahora que lo estamos presentando más al sur, en la zona núcleo, se van a repetir esos porcentajes. ¿Qué cuidados tiene que tener el productor al usar este tipo de variedades de soja intacta? Bueno, usted lo dijo muy bien. Tiene que tener cuidados para que la tecnología dure lo más posible y como toda tecnología que trabaja con animales vivos, puede adquirirse resistencias. En la medida que nosotros, al igual que en el maíz, hagamos un refugio, vamos a conseguir que se multipliquen individuos que son resistentes y se mezclen con los no resistentes y haya una población que consiga que el evento siga manteniéndose por varios años. O sea, lo que estamos hablando en este caso de las sojas intactas, es de unos 100 hectáreas, 80 van con intacta y el 20, 20 hectáreas serían de refugio. Pero no es un refugio absoluto, es un refugio tratado de la misma característica que si el productor estuviera ahora con estas hojas de RR1 ahora. Es un testigo tratado, no tiene por qué perder rendimiento, pero con el 20% ya se asegura una población de insectos que mantengan la resistencia. Como mensaje final, ¿qué le diría usted a los productores entonces? Y le diría que vayan incorporando esta tecnología. El productor argentino es un productor que rápidamente adopta las tecnologías. Son tecnologías que facilitan las tareas. Esto no quiere decir que no hay que dejar de monitorear. Usted me preguntó los otros insectos, lo que es chinche, trips, arañuelas, todo ese complejo que no son los lepidopteros, la familia de las orugas, no son controladas por el evento BT. Entonces, todo eso hay que seguir haciéndolo y también dentro de las mismas orugas hay algunas en que el control es total, la mayoría, las más agresivas, y en algunas donde hay un efecto de supresión, que es un nivel inferior al control. Todo eso hay que seguir haciéndolo, no hay que descuidarse, pero evidentemente es como ir poniéndole al campo, cada vez a la misma superficie, un piso más arriba. Que no bajemos la tecnología, compremos semilla fiscalizada y así vamos a ir alimentando el círculo virtuoso que es el acople de nuevos eventos con una genética cada vez más potenciada. Desde San Francisco, lo invitamos para la próxima edición de nuestro programa. Gracias por acompañarnos.